De fiesta con Leonel ¡Búrate la herida, vota por Leonel! Para que la vida pueda florecer ¡Búrate la herida, vota por Leonel! El nuevo camino, vámonos ¡Vámonos que nos puede pasar! Qué grandioso se ve Que todo el PLD Con el pueblo va a ver La mano Con su entrega y su fe Apoyando a Leonel Porque solo con él ganamos En la vuelta final Se agiganta el valor Se despierte el fervor Como hizo Con la marcha triunfal Adelante no más Y no volver atrás Ni muerto No podemos empezar con el país Arriesgando de la patria por venir Solo de pensar en eso Siento que me falla la razón Tercero, los momentos continuales Seré el segundo de mi país Toma vas a crecer y camina Por la ruta más feliz Todos vosotros A ganar seguros Vámonos Con él Me lo dijo Me lo dijo Me lo dijo Me lo dijo La Quintet Mi pueblo tiene un líder Que se llama Lionel Lionel, Lionel Cuando la fuerza de un líder conquista el corazón Me lo dijo Me lo dijo Hola Quintet Mi pueblo tiene un líder Que se llama Lionel Lionel, 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 Lionel Qué bueno fue mi pueblo El atraso va saliendo Cuanta universidad Lionel va construyendo Lionel, 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 Lionel Carreteras y puentes, escuelas y hospitales Y la prima en el dólar La han mantenido estable Lionel, 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 Lionel Un juego Grandes Ligas De la Serie Mundial Llevamos el mejor pitcher Pa' seguro ganar Lionel, Lionel Tú, mi Pedro Martínez, también y yo a Guzmán Mi candidato, invito, por ti voy a votar Decente, inteligente, demócrata cabal Humilde caballero, por ti voy a votar Mencionarlo, ahora es que hay que ver en el parlato A juego grande liga de la serie mundial